Evidentemente hay una situación, de hecho, ha muerto Abimael Guzmán y lo primero que quiero hacer es dirigirme a las víctimas del terrorismo. Ha muerto una bestia, ha muerto alguien que aparentemente era ser humano por su apariencia física. Nos están viendo en este momento muchísimos peruanos dolidos porque han tenido que recordar la muerte de su abuelo, de su padre, de sus hijos. Nos están viendo hoy en este momento, digo en el mundo, porque muchísimos peruanos tuvieron que irse por la violencia de Sendero Luminoso y también del MRTA. Nos están viendo en este momento en la inmensa cadena nacional de Willax Televisión cuando nos ven y nos ven por la antena, por la antenita. Esta antenita es normalmente el recurso de la gente que no tiene el dinero para pagar un cable. Con la antenita de la señal abierta digital captan todo, absolutamente toda la calidad del cable y todos los cables en HD. Salimos en Movistar, en DirecTV, en Claro TV, en Vez Cable y en PDO Radio 91.9 FM de la Radio Confe. Bueno, es obvio que todo el tema, absolutamente, el tema que acapara la atención y el interés público desde que nos enteramos que murió Abimael Guzmán, es el daño que le hizo al país y las calificaciones que nosotros podemos dar, especialmente los que los vivimos. Gracias a Dios no los viví, pues, en carne propia porque no tengo un deudo. Pero que ha venido pasando en el transcurso de las horas, que ya comienza la inmensa hipocresía a rendir sus frutos. Para comenzar Abimael Guzmán, hace tranquilamente 10 años no tenía capacidad operativa en el Sendero Luminoso, como tampoco la camarada Miriam, que es Elenis Barragirre, su viuda, ni tampoco los que normalmente estaban al costado de él, ¿no? Margot Liendo Gil, María Pantoja, Marta Huatay, Feliciano, que está en la base naval del Callao también. Entonces, Sendero Luminoso sigue teniendo vida. Y tanta vida tiene que Sendero Luminoso tiene una cuota de poder en este poder ejecutivo. Porque no nos dejemos nosotros engañar por el Twitter del presidente, ¿no es cierto? El presidente sale, ahora todo el mundo tuitea, dice terrorista, ¿qué daño hizo? ¿Por qué? Porque es lo políticamente correcto ahorita. ¿Cuál es el Twitter del presidente? Falleció el cabecilla terrorista, responsable de la perda de incontables vidas de nuestros compatriotas. La transposición de condena al terrorismo es firme y declinable, solo en democracia. No va a decir otra cosa, pues. No va a salir con el puño levantado y a lamentarlo, ¿no? Eso no lo va a hacer. Guido Bellido lo propio, ¿no? Guido Bellido, pues, está siendo investigado por terrorismo y Guido Bellido está siendo acusado ya varias veces de apología al terrorismo. Entonces, dice nuestro respaldo a la autonomía de las instituciones democráticas en el marco del Estado de Derecho. Eso es algo que alguien se lo escribe. Después vamos a ir a la formalidad de qué se debe haber hecho con el cadáver o qué se debió haber hecho con el cadáver. Pero recordemos que Abimael Guzmán tiene una cuota de poder por la presencia de Iber Maraví. Si el presidente le interesase, pues, deslindar del terrorismo, no lo hubiera puesto a Guido Bellido de Premier, no hubiera puesto a Iber Maraví, ¿no es cierto? De Conares Ute, violentista, tipo con atestados de terrorismo intentando de volar una comisaría de la década de los 80, con quemaduras de mano. Bueno, este tipo ha sido seguramente parte del ejército guerrillero popular y es el ministro, hoy es el ministro de Trabajo. Y uno ve como Serrón, que casi está en la clandestinidad, que tiene pie y medio adentro, Serrón se ha manifestado mil y un veces con la ambigüedad propia de alguien que simpatiza con las ideas comunistas, marxistas, leninistas, mariateístas. Un millón de veces, ¿cuál ha sido el Twitter de Serrón? Nos debe hacer reflexionar las causales del terrorismo subversivo y del Estado han desaparecido. O sea, él sigue equiparando la defensa que hicieron nosotros policías militares del Estado para con los peruanos con el acto subversivo. O sea, unos ladrones van a un banco, quieren asaltar el banco, hay un tiroteo, matan a los ladrones, matan a un cajero y la muerte del cajero es culpa del policía. Matan a un ahorrista y la culpa es del policía porque disparó, no disparó pesquirúrgica. Esa es la visión de estos tipos. Y eso durante muchos años lo han hecho, ahorita les voy a contar. Y dice, si esto ha menguado, desaparecido, se mantiene, mientras que sean grupos humanos privilegiados y los otros explotados, la violencia encontrará a Tierrafer. O sea, no descarta volver a la lucha armada en buen romance. Este es el secretario de Perú Libre. Entonces, esa es la realidad. Abimael Guzmán habrá muerto, sus ideas están vivas. Viene el segundo congreso, van a ver quién es el delfín. Pues está. La presencia de Abimael Guzmán está. Ah, ¿quién es la jefa del INPE? La señora Silva Hasselbach, muy guapa, muy simpática, ¿no es cierto? Muy empática, siempre sonriente, siempre muy arreglada. Ella es la presidenta del INPE. ¿Cómo llega la señora Silva Hasselbach a ser presidenta del INPE? Que siempre sonríe, siempre está muy arreglada. Bueno, pues, ¿ustedes creen que es coincidencia de que esta señora, la caviarada, para ser más claro, que es presidente del INPE, ha sido esposa de Javier Churliza? ¿Y quién es Javier Churliza? El organizador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El organismo, pero evidentemente planeado, para no reconciliar y para no unir y para decir la verdad de Sendero Luminoso. A Bimael Guzmán le agradecía a los abogados que le habían mandado para hacer esto. Gracias a los abogados. Es este señor, Javier Churliza. Y por supuesto, él ha tuiteado, porque ahora sí, pues, este mundo del INPE. No, sí, el terrorista Bimael Guzmán. Pero si él era, pues, al que Bimael le agradecía el haber hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es más, en una época tomaron llanamayo y le decían, no saquen al doctor Guzmán para que vaya a dialogar. Dice, vamos a dialogar con los terrucos. Churliza. Y no me vengan con los deslindes de toda la caviarada. Alberto Belaúndez. ¡Ay, sí, deslindamos! ¿No iba al ojo que llora con una velita? ¿Sabes lo que es el ojo que llora? Un monumento para los terrucos. Un monumento para los terrucos. ¿Qué cosa es el lugar de la memoria, el LUM? ¿Es un monumento acaso para la democracia? ¿Es un monumento para ensalzar a los héroes de la lucha contra Sendero Luminoso? ¡No! Es un aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Uno y mil veces, no se iba a haber hecho de ninguna manera. Pero los caviares que quieren tener una cuota de poder, ¿qué cosa quieren hacer? Meter preso, pues, a Blaymín Cerrón y los caviares tomar a Pedro Castillo. Hay una evidente pugna dentro del gobierno de la ala menos radical y de la hiper radical. Ha sacado un comunicado del Partido Perú Libre la bancada de Perú Libre que dice rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Aníbal Torres, como la expresada el día de ayer, mejor, el día de hoy, ¿no? Comunicado donde afirmó que Blaymín Cerrón es una influencia dañina a Pedro Castillo por lo que manifestamos. El ministro invitado, Aníbal Torres, ha enviado opiniones, en fin, denostan del señor. Denostan del señor porque la ala radical de la ultraizquierda es este señor, que es así con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán estará muerto, pero sus ideas viven. Y hay muchísimos chiquillos que son envenenados por este tipo, u otros que son no a Keiko, no a Keiko, no a Keiko, no a Alan, no a tal, no a tal, bueno, ya. Ellos siguen haciendo sus escuelas. A ver, ¿qué hace Bermejo? Escuelas populares. ¿Quién es Bermejo? Sindicado del Camarada Che. El Camarada Che de Sendero Luminoso. Y hoy es congresista, y como él deben haber varios más. ¿Y a qué se dedica a doctrinar a la gente? Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.